Iniciamos El Norte hoy contándoles que la ministra de Cultura Paula Marcela Moreno entregó la primera fase de restauración del Teatro Zulima aquí en la ciudad de Cúcuta. Al acto asistieron el gobernador William Villamizar Laguado, el secretario de Cultura de Norte de Santander Leonel Rodríguez Pinzón, entre otros invitados especiales. La ministra de Cultura se mostró complacida por la entrega del inmueble recuperado, destacando que es importante continuar con la segunda etapa. Pero definitivamente un escenario muy bello para Cúcuta, un escenario para un departamento que tiene muy claro que la cultura es el eje del desarrollo social y económico y bueno, muy contenta de estar acá. La primera etapa de la obra tuvo un costo de restauración, remodelación y recuperación de 914 millones de pesos, donde el Ministerio de Cultura aportó 250 millones, la gobernación del departamento 379 y la Fundación Cerámica Italia 285 millones de pesos. Obras que permitirán a los artistas de la región contar con un escenario adecuado. Con gran satisfacción entregamos a la comunidad norte santandereana esta obra que es de la gobernación del departamento, como es la remodelación del Teatro Zulima, que tanta falta hacía la ciudad, un escenario para 700 espectadores con todas las comodidades y con todos los temas técnicos para poder desarrollarse teatro, danza y toda una serie de conciertos especiales. Con esta inversión donde se une el sector privado y el sector público, vemos que acá será realidad de muchos esfuerzos de grandes artistas de la capital del departamento y vemos que con una inversión cercana a los 915 millones de pesos, hoy vemos realidad esta gran infraestructura cultural. El mantener vigente esta edificación, según el ejecutor de la obra, es la revitalización del sector de la avenida Quinta, como un proyecto que renueva y genera impacto sobre el centro de la ciudad. Se trató de recuperar en la obra, especialmente en lo que es el auditorio, en la sala, esas características y en el resto de las áreas sociales, sí se hizo una obra de remodelación tratando de ampliar espacios que podía recuperar para actividades sociales y culturales complementarias a la actividad del auditorio que tiene una capacidad de 700 sillas. Entre las obras ejecutadas están la impermeabilización del techo, recuperación de la silletería y el sistema de aire acondicionado, restauración de baños, un camerino, el lobby y el corredor de entrada.